Las variedades de trigo que se cultivan en el Valle del Yaqui, su siembra inicia a partir del 15 de noviembre con la finalidad de ganarle al calor y que tenga más horas frío. El presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal, Alejandro Suárez Beltrán, dijo que de acuerdo al pronóstico que les hicieron llegar, el trigo tendrá horas fríos suficientes. Los pronósticos que, o sea, las perspectivas climatológicas que se acaban de dar esta semana, el martes vinieron a platicarnos de esos tres meses, y ahí las perspectivas son de que va a bajar la temperatura en enero, en febrero, va a haber horas suficientes para que acumule el trigo para hacer un año normal de producción. Esas son las perspectivas que está dando climáticas este experto. Entonces, va a ser frío, pero no a aislar. Inclusive, si es así, pues inclusive es una ventaja también para maíz, porque en maíz hay más de 40 mil hectáreas como permisos de siembra. Para que se tenga una producción acorde a lo que se espera, el titular de la Junta Local de Sanidad Vegetal dijo además que para evitar pérdidas deben sembrar a tiempo y utilizar variedades para no tener más pérdidas por la arroya, además de hacer monitoreos constantes con su técnico, detectar la arroya y controlarla si se puede. Sí, tengo muy buena perspectiva. Nomás ahí en trigo sí habría que extremar las precauciones con el monitoreo y accionar inmediato en caso de detección. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela.